Es muy probable que haya cambios en el gabinete del alcalde Jorge Salón del Palacio debido al proceso electoral. Esto fue confirmado por el Edil Capitalino tras informar que algunos regidores solicitaron permiso para incorporarse a alguna campaña, como es el caso de Primitivo Ríos Vázquez del Partido del Trabajo. En el caso del Cabildo posiblemente puedan darse algunos permisos, que finalmente es una decisión que ellos toman. En el caso del gabinete es posible que se den también, no estoy todavía yo seguro de quienes lo harán. Yo les he externado a todas las directoras y directores que desde luego están en toda la libertad, si así ellos lo desean, de tener alguna oportunidad o algún espacio en el próximo proceso electoral como tal, pues nada, simplemente que lo hagan de manera correcta, en donde podamos también tener la posibilidad de continuar con el trabajo que se ha venido haciendo en todas las direcciones, que ha sido muy importante y que esto, bueno, pues como lo hemos dicho muchas veces, la intención, y esperemos que así pueda hacerse, que se respete hasta el último día de esta administración la intensidad del trabajo. ¿Cuántos directores le han? No, no tendría ahorita un número, la verdad es que, pero ya estamos ahora sí que los tiempos en tiempo, los tiempos electorales ya están llegando a sus límites. Ha habido algunos comentarios, todavía no la decisión final de si hacerlo o no, por eso yo no me atrevería ahorita a dar nombres a un número.